¡Gracias! Mamá y papá me saben guiar Crezco feliz aunque también me enfado Pero es divertido Soy Callu, 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 soy Callu ¡Soy yo! Abuela, es la hora de cenar, no la hora del cuento Sí, pero el cuento de hoy trata de la hora de cenar y comer verdura Eso fue cuando Callu tenía solo tres años No le gustaba mucho comer verdura, de hecho la odiaba Callu, cómete la verdura, el abuelo llegará enseguida para llevarte al parque Pero no podrás ir al parque si no te comes la verdura ¡Odio la verdura! ¡Quiero tomar galletas de chocolate! Las galletas son para después de comer ¡Ya las tengo! Podrás comer galletas cuando te acabes la verdura ¡Me encanta la verdura! ¿Quieres mi verdura, papá? ¡Oh, no! ¡Gracias! Lo que tienes que hacer es probar la verdura, Callu ¡El abuelo ya está aquí! ¡Venga, Callu! ¡Nos vamos al parque! ¡Me voy al parque con el abuelo! Después del parque iremos a ver a la abuela Nos está haciendo la cena ¡Guau! ¡Un gusano! Los gusanos comen hojas y así tienen energía para convertirse en mariposas ¿Convertirse en mariposas? ¿Qué está haciendo ese pájaro, abuelo? Está buscando gusanos para comer Los gusanos le dan la energía que necesita para poder volar hacia el sur Y las ardillas comen nueces Las guardan para cuando hace demasiado frío Y así no tienen que salir a buscarlas ¡Ven aquí, ardilla! ¡Ya estamos en casa y tenemos más hambre que un oso! ¡Porque somos osos! ¡Guau! ¡Guisantes y zanahorias! ¡Mmm! ¡Qué bien! Los osos comen vallas Hoy estos guisantes y zanahorias son nuestras vallas ¡Guau! ¡Guau! ¡Soy un oso! ¡Guau! ¡Guau! Más tarde, de noche, mamá y papá pasaron a recoger a Caillou ¿Cómo se ha portado Caillou? ¡Guau! ¡Soy un oso! Yo también soy un oso y los dos nos hemos comido toda la verdura ¡Nos hemos comido nuestras vallas, abuelo! Eso significa que es hora de... ¡Galletas! ¡Galletas! Es la hora del cuento ¿Queréis saber qué hizo Caillou hoy? El cuento de hoy se llama Caillou recoge sus juguetes Caillou, ¿dónde estás? Bueno, Caillou no suele desaparecer cuando hay crema de chocolate Es verdad A Caillou le encanta la crema de chocolate ¡Espérame! Mira qué desastre ¿Qué te he dicho Caillou? Que no debo dejar mis juguetes en la escalera Caillou sabía muy bien que no debía dejar sus juguetes en la escalera Quiero que los lleves a tu habitación ¡CREMA DE CHOCOLATE! ¡Me encanta la crema de chocolate! Caillou, ven aquí por favor Papá te está llamando Será mejor que vayas a ver qué quiere, parece importante Caillou, a ver, ¿qué te he dicho de dejar tus juguetes en medio del camino? Que no debo dejarlos Así es, o sea que quiero que los recojas ahora Y mi crema de chocolate Tu crema de chocolate puede esperar Venga, te ayudaré Aunque su papá le ayudaba, Caillou no estaba muy contento ¡Caillou! ¡Quiero hablar contigo! ¡Oh, oh! Caillou, tienes que recoger todos tus juguetes Luego te podrás comer tu crema de chocolate Sí, papá ¿Estás seguro de que hemos recogido todos los juguetes? ¡Seguro, mira! Entonces es hora de la crema de chocolate ¡Bien! ¡CREMA DE CHOCOLATE! ¡Ups! Creo que será mejor que mires esto ¿Sabes, Caillou? Tienes muchos juguetes y ocupan demasiado espacio en tu habitación Lo sé Y tienes juguetes viejos con los que no juegas nunca ¿Qué podemos hacer? Le podríamos dar a Ross y tus juguetes viejos Podría darle uno y más adelante podría darle otro Lo que necesitas es una gran caja para guardar los juguetes dentro ¿Quieres ayudarme a hacer una? ¡Guau! ¡Sí! En cuanto termine con mi crema de chocolate Bueno, ya está Ya hemos acabado ¡Gracias, papá! Vamos a ver si cierra bien Es la hora del cuento, niños Bien, ¿queréis saber qué hizo Caillou? El cuento de hoy se llama Caillou aprende a conducir ¡Rum! ¡Y a rum! ¿Sabéis dónde está Caillou? Me dijo que iba a ayudarme a lavar el coche Me parece que está jugando con sus coches ¡Pip, pip! ¡Caillou está en su coche! ¡Rum! ¡Y a! Probablemente ya os habéis dado cuenta que a Caillou le encantan los coches, los autobuses y los camiones ¡Ah, estás aquí! ¡Papá! ¿Te has olvidado? Dijiste que me ibas a ayudar a lavar el coche Caillou se imaginaba que conducía el coche más fantástico que habéis visto nunca ¡Hola, señor León! ¡No, señor León! ¡Oh, no! Eh, Caillou, mira qué me has hecho hacer ¡Oh! ¡Papá, estás mojado! ¿Qué te ha pasado? Caillou estaba tan emocionado que ni se enteró que era él quien había hecho que su padre se duchara con la manguera Bueno, ha sido un accidente ¡Qué ridículo, eh! ¡Sí! ¿Todavía quieres ayudarme? ¡Claro que sí! Yo conducía el coche, papá ¿Es eso cierto? Sí, me encantan los coches, ¿sabes? Sí, lo sé A mí también me gustaban cuando era pequeño ¿Y todavía te gustan los coches? Mira, mamá, qué limpio y brillante lo hemos dejado Bien, ¿a qué estamos esperando? Vámonos a merendar a la playa ¡Hola, señor León! ¿Podré conducir el coche cuando sea mayor, papá? ¿Me enseñarás? Claro, Caillou, claro Niños, creo que tenemos tiempo para contar un cuento Vamos, esta historia sucedió cuando Caillou tenía tres años El cuento de hoy se llama Caillou toma un baño ¡No! Caillou, es la hora del baño No quiero enfadarme, Caillou No tengo ganas de jugar contigo Caillou no quería bañarse ¿Dónde se ha escondido? Me pregunto dónde puede estar ¿Dónde estará Caillou? ¡Ajá! Aquí estás, vamos al baño ahora mismo ¡Pero yo no quiero bañarme! ¡Está muy caliente, mamá! A ver ahora ¡Está muy fría, mamá! ¿Se puede saber a dónde vas, jovencito? ¡Me voy a jugar! Ya jugarás más tarde Ahora nos vamos a la bañera para que estés limpio ¡Yo no quiero estar limpio! ¡No! ¡No es divertido! ¿Y si hacemos burbujas? ¡No! No pasa nada ¿Qué te parece si hacemos unas burbujitas, Caillou? ¡No! Dame la mano ¿No crees que es muy divertido? De repente Caillou quería su patito Y se acordó que lo había dejado en la habitación de Rosie Oh, no, otra vez no, Caillou ¡Vuelve aquí! ¡Mi patito! Mi patito hace burbujas ¡Muchas burbujas! ¡Grandes burbujas! Con esto harás más burbujas Caillou descubrió que la hora del baño también podía ser muy divertida Descubrió cómo hacer burbujas ¡Estoy haciendo un montón de burbujas! ¡Wiii! ¡Eh! ¿Dónde está Caillou? ¡Estoy aquí! ¡Soy yo! ¿Dónde está mi patito? ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estáis mojados! Caillou se dio cuenta que la hora del baño podía ser la hora del chapoteo Está bien, Caillou Vamos, hay que secarse ¡No quiero! ¡Yo quiero jugar en la bañera! Bien, entonces mañana también jugarás en la bañera Sí, yo, el patito y todas mis burbujas Y así es como a Caillou le gustó la hora del baño Se ha terminado la colada Y os merecéis un premio ¡Un cuento! Bien, vamos a ver qué hizo Caillou ¡Ah, sí! El cuento de hoy se llama Caillou se viste El día de la colada en casa de Caillou Había mucho trabajo Y Caillou estaba... Bueno, Caillou estaba muy ocupado ayudando ¡Uf! ¿Dónde está la puerta? ¡Uf! ¡No! ¡No puedo jugar contigo, Gilbert! ¡Mira qué te traigo, mamá! Gracias, Caillou Estás creciendo mucho, cariño Caillou estaba muy orgulloso de ayudar ¡Mamá! ¡Mírame! ¡Mamá! ¡Mírame! ¡Caillou! Será mejor que subas a tu habitación Caillou pensó que si era lo bastante mayor Para ayudar a su mamá con la colada También lo era para vestirse solo Pero había un problema Se había llevado toda su ropa abajo Y no tenía nada que ponerse ¡Oh, no! ¡Caillou! ¡Shh! ¡Despertarás a Rosie! ¿Por qué vas en calzoncillos? ¡Porque no tengo ropa! ¡No puede ser si tienes muchísima ropa! ¡Dios mío! Tienes razón ¡Ya sé! ¡Vamos a jugar a vestirte de etiqueta! ¡No puedo ponerme ropa de gente mayor, papá! ¿Por qué no? Soy demasiado pequeño Ya veremos ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Que van bien! ¿Sería tan amable de probarse esto, señor? ¡Me hace cosquillas! ¿Puedo ponerme un sombrero también? ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! Espera Falta algo más ¡Sí! ¡Eres todo un señor! ¡Me gusta mi bigote, papá! ¿Quién ha dicho que eres demasiado pequeño para llevar ropa de gente mayor? ¡Bien! ¡Caillou! Mira cómo te has vestido ¡Qué guapo estás! Voy a haceros una foto a los dos ¿Alguien quiere que le cuente un cuento? Sí, pero siéntate aquí Se está muy bien Empecemos Voy a empezar haciendo la cabeza Yo haré el cuerpo Vale Voy a hacer un muñeco Voy a hacer un muñeco ¡Eso yo lo sé hacer! ¡Eh! ¡Uf! ¡Ah! No puedo hacerlo Odio hacer muñecos de nieve ¿Cómo va la cabeza, Caillou? Yo no sé hacerla Yo no sé hacerla No sabes No te preocupes Yo te enseñaré Vamos a hacer el muñeco de nieve más grande del mundo ¿El muñeco de nieve más grande del mundo? Y del universo Esta bola es lo bastante grande Hagamos más Primero tienes que hacer una bola pequeñita Así A Caillou le gustaba que Sara le enseñara cómo hacerlo ¡Una bola de nieve! ¡Lo has conseguido! ¡Eh! ¡Elis, Elis! ¡Para! Pero Caillou no paraba A Sara no le hizo ninguna gracia Está bien Como no quieres hacer un muñeco de nieve me voy No, quédate por favor Yo quiero hacer un muñeco contigo Mira, es fácil Ya he terminado Está bien Unamos las bolas de nieve Tenemos que ponerlas encima de esta ¿Estás listo? ¡Ah! Bueno, creo que aguantará Ahora necesitamos la cabeza Es tu bola de nieve Está bien Hola niños Tengo una sorpresa para vosotros Mirad en la bolsa ¿Una zanahoria? La usaremos para hacer la nariz del muñeco de nieve ¡Guau! La bolsa estaba llena de muchas sorpresas Y muy pronto el muñeco de nieve Tenía una gran sonrisa en la cara Tengo otra cosa A ver qué tal le queda Mira, Sara Es maravilloso Y es el muñeco de nieve más grande del universo Estupendo Ahora, ¿qué os parece si vamos a merendar? ¡Espera! ¿Qué es eso? Es una bola de nieve No, es la merienda para el muñeco ¿Os gustaría escuchar un cuento de Caillou Y de un amigo suyo muy especial? El cuento de hoy se llama El amigo especial de Caillou ¡Yyyyyyyyyy! ¡Bien! Caillou jugaba con su amiguito George El amigo de Caillou, George Era un amigo muy especial Podríamos jugar a dinosaurios Solo Caillou conocía a George Nadie lo había visto nunca De repente, tuvo una idea maravillosa ¡Sí! ¡Hagamos una carrera! ¡Mira, mamá! ¡Mira, abuela! Estoy haciendo una carrera con mi amigo Tengo hambre ¿Por qué no le dices a Caillou Que es la hora de comer? ¿Quieres, Rosie? Vale, abuela ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ups! Cuando Caillou intentaba recoger los pedazos Decidió que George Era el culpable de que se hubiera roto el tiesto ¡Caillou! 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 ¡Es la hora de comer! ¡Ya voy! George corre muy deprisa Pero yo he ganado la carrera Caillou, ¿dónde vive George? No sé exactamente dónde vive mi amigo No sé exactamente dónde vive mi amigo Caillou Pero creo que vive en nuestro sótano George es probablemente mi mejor amigo en todo el mundo, ¿sabéis? Caillou, mira, los demás hemos terminado de comer Y tú has hablado tanto que ni siquiera has empezado Oh, lo siento, mamá Quizás sería mejor que George saliera afuera mientras acabas de comer Vale, mami Gracias, George Caillou saldrá enseguida Hasta luego, George Caillou, ¿puedes venir un momento? ¿Sabes algo de esto, hijo? Lo ha hecho George ¿Estás seguro de que George ha hecho esto? El papá de Caillou sabía que no había sido George el que había roto el tiesto Sí, papá Hicimos una carrera y mi amigo George lo derribó Bien, creo que tú también habrás tenido algo que ver en eso, ¿no es así, Caillou? Sí, papá Te diré qué haremos ¿Por qué no me ayudas a recoger esto? La próxima vez que juegues con George seguro que los dos iréis con más cuidado, ¿vale? Caillou pensó que era una idea estupenda De acuerdo Bien, toma el recogedor y no lo muevas Yo usaré la escoba Mi amigo George es muy torpe, ¿verdad, papáito? Un poco, como tú Me gusta mucho cuando me empujas en el columpio Y a mí me gusta mucho empujarte, Caillou Hola, jovencitos Es la hora del cuento Vamos a ver qué habrá hecho hoy el pequeño Caillou El cuento se llama El amigo mayor de Caillou Caillou, este es André Su mamá y yo hemos sido amigas desde pequeñas Caillou pensó que André no era un niño pequeño De hecho, André parecía muy grande Ya eres mayor, ¿verdad, André? ¿Cuántos años tienes? Seis años ¿Por qué no jugáis mientras nosotras hablamos? Vamos, construyamos un castillo ¿Tienes otro juego para jugar? Ya sé, juguemos a pasarla ¡Aquí dentro no! ¡Ah! Has roto mi castillo No es verdad, tú lo has derribado No se puede jugar a la pelota dentro de casa Bueno, pues juguemos a otra cosa Juguemos al escondite Está bien, yo me escondo Muy bien, yo contaré Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Allá voy Allá voy Caillou, ¿dónde estás? Caillou, ¿dónde estás? Caillou no podía resistir ver aquel pie desnudo Tenía que hacerle cosquillo ¡Te he encontrado! ¡Ah, no es justo, he tropezado! Sí, es justo Te toca a ti, Caillou No, juguemos a otra cosa Bueno, está bien ¿Tienes más juguetes? André, estaba molestando a Caillou Espera, iré a por mi robot André, aquí está mi robot ¿Qué ha sido eso? ¡Has roto mi silla! André, ¿te has hecho daño? ¡Ah, mami, ha roto mi silla favorita! André ya no es mi amigo, no lo es André, lo siento mucho Iré a buscar una tirita para tapar ese corte Está bien Caillou estaba muy enfadado con André Pero cuando vio el corte que se había hecho en la mano Le supo muy mal André, ¿está herido, mamá? No es nada, se pondrá bien, cielo Yo no quería romper tu silla ¡Fue un accidente! ¿Por qué no salís a jugar a fútbol un rato? Pero la pelota está aquí arriba en el árbol Yo puedo cogerla ¡Eh, mira esto! ¡Espera! ¡Mira, lántalas! ¡Mía! Ahora Caillou se divertía jugando con André Mira, ha quedado colgado otra vez Mirad, Caillou es cartero Eso es perfecto para el cuento de hoy Porque el cuento de hoy se llama Caillou manda una carta ¿Lo estás pasando bien, cariño? Sí, mami ¡Oh, qué día más bonito! Voy a dibujar el sol Creo que ha llegado el correo Me pregunto si hay alguna carta agradable Facturas, facturas, facturas Solo facturas Sería fantástico recibir una carta para variar Hola, Caillou ¿Te ocurre algo? Mamá quiere recibir una carta No me digas Caillou le contó que a mamá no le gustaban las facturas Y que le gustaría recibir una carta Bueno, ¿por qué no le mandamos una? De hecho, creo que ya tienes una Sí Mira, eso sería una carta preciosa ¿Podemos mandársela a mamá? Sí, vamos a asegurarnos de que el cartero la traiga mañana Caillou sabía que a veces la gente Manda besos en las cartas con una X ¡Un beso! Eso está muy bien Ahora necesitamos un sobre Sé dónde están, papá Ahora vuelvo Y un sello Sí ¡Oh, Silver! Caillou, ¿dónde estás? ¿Qué estáis tramando vosotros dos? Nada Nada de nada ¿Verdad, hijito? Es verdad, mamá Si queremos que mamá reciba la carta por la mañana Tenemos que terminarla esta noche Y tenemos que levantarnos más temprano por la mañana Sí Bien ¿Qué nos queda por hacer? Tenemos que pegar el sello Muy bien ¡Guau! A la mañana siguiente Caillou y su papá se levantaron más temprano para ver al cartero Mamá, mamá El cartero está a punto de llegar Creo que ahí tendrás una carta agradable Veamos, esta carta parece interesante Caillou, qué sorpresa más agradable Incluso Gilbert la ha firmado Gracias, tesoro Guardaré esta carta para siempre ¿Para siempre? ¡Guau! Es la carta más bonita que has recibido nunca Mirad a Caillou Va muy arreglado Veamos por qué Este cuento se llama La nueva canguro de Caillou Los papás de Caillou iban a una cena de celebración ¿Qué eres con vosotros? Cariño, es nuestro aniversario de boda Es un día especial para mamá y papá Pero tenemos una sorpresa para ti y para Rosy Una nueva canguro ¿A qué es fantástico? No, no quiero una nueva canguro Esa debe ser Julie Voy a abrirle la puerta No me gustará Julie Julie era una nueva canguro Pero Caillou quería a su canguro habitual Así que decidió que no le gustaría Julie Hola Caillou, soy Julie Tienes que darle al botón Adiós papis Vuestra mamá está muy guapa con ese vestido Y vuestro papá muy elegante con el smoking Digámosles adiós Más tarde, llegó la hora de cenar No quiero cenar nada Yo tampoco quiero cenar Vamos Caillou, tienes que cenar No puedes obligarme Tengo una idea Mamá y papá han salido a celebrar una cena muy especial, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Aunque Caillou había decidido que no le gustaría Julie Su idea le encantó Manos a la obra, ¿qué esperamos? Caramba, estás tan guapo como tu papá ¿Sí, de verdad? Claro que sí Caillou descubrió que Julie empezaba a gustarle Ahora haremos que Rosie esté tan guapa como mamá Gilbert ¡Quietos! A Caillou le gustaba mucho el juego de ponerse guapo Pero todavía no quería comerse la ensalada Vamos Caillou, tienes que comer He dicho que no quiero cenar Pues yo tampoco quiero cenar Bueno, si no queréis cenar ¿Por qué no desayunamos? ¿Cómo vamos a desayunar? Es hora de cenar Muy fácil A partir de ahora todo va a ser al revés Ya veréis qué viver Hola Caillou Hola Julie ¿Qué? ¿Os habéis divertido mucho? Hemos desayunado ¿De veras? ¿Qué ha pasado con la cena? Pensé que podrían comerse la mañana Si no hay ningún inconveniente No hay ningún problema Julie Y ahora si estás lista te llevaré a casa No papá, no Caillou se lo había pasado tan bien con su nueva canguro Que no quería que se fuera No te preocupes amiguito Prometo volver a verte muy pronto Este es el cuento de cuando Caillou aprendió a patinar Sucedió en un frío día de invierno parecido al de hoy Desde que Caillou vio un partido de hockey sobre hielo con su papá y su mamá Quería patinar Así que su papá le hizo una pista de patinaje en el jardín Y le compró sus primeros patines ¡Lanza y gol! Yo quiero ser un jugador de hockey Bien, pero primero tienes que aprender a patinar Seré el patinador más rápido del mundo ¡Mira mami, ya ha caído! Así que patinaré con el campeón del mundo ¡Qué bien! Mira, pronto sabrás patinar así Bien, lo primero que tienes que aprender es a mantenerte de pie Caillou descubrió que patinar no era tan fácil como imaginaba ¡Oh! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Oh, Caillou! Toma, hasta que le cojas el truco Y ahora ya estás listo para patinar No quiero patinar más, es demasiado difícil Ya sé que no es fácil, hijo Pero estoy muy orgulloso de ti por intentarlo Pruébalo otra vez Caillou estaba harto de caerse una y otra vez Pero tenía ganas de volver a probar con su papá Quiero volver a intentarlo Así me gusta Estás haciendo muy bien, Caillou ¡Oh, no! ¡Mira, papá! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, mira, papá! ¿Estás bien, Caillou? Caillou, estás patinando ¡Estás patinando de verdad! ¡Mira, mamá! ¡Estoy patinando! ¿Quién quiere un poco de chocolate? Después de caerse muchas veces Al final, Caillou le cogió el truquillo Exceptuando ¡Mamá, papá! Sí, cariño Tu próxima lección será Cómo dar la vuelta Y entonces tendremos que pensar En comprarte un palo de hockey ¿Un palo de hockey? ¡Guau! Vamos, niños Os voy a contar otro cuento de Caillou Bien Vamos a ver qué hace Caillou ¡Ah, sí! La historia de hoy se llama Caillou planta zanahorias ¡Caillou, cariño! ¿Por qué no sales al jardín? Hay alguien que te está esperando Caillou sentía mucha curiosidad Por ver quién era ¡Abuelo! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? Estoy haciendo un pequeño huerto Para tu mamá ¿Te gustaría ayudarme? ¡Sí! Espera y verás, Caillou Vamos a plantar todo tipo de verduras y hortalizas A Caillou no le gustaban mucho las verduras Pero le gustaba la idea de hacer un pequeño huerto Te voy a confiar una misión muy especial Dime, ¿te gustaría plantar las zanahorias? ¡Sí! ¡Vale! Aquí tienes las semillas de las zanahorias ¿Dónde están las zanahorias? ¡Ah! Primero tienes que plantar las semillas en la tierra Y regarlas mucho Entonces se convertirán en zanahorias El abuelo hizo un agujero en el huertecito En el que Caillou podía plantar sus semillas Tal como le había enseñado ¡Bien! Abuelo, mira, no funciona No ha crecido ninguna zanahoria ¡Ah! Tienes que tener paciencia Podrían tardar todo el verano en crecer las zanahorias ¿Todo el verano? He terminado mi zanahoria Bien, ahora pegaré el palo del helado al cartón dibujado Con la señal en el suelo Caillou no olvidaría dónde había plantado las zanahorias Todos los días Caillou iba al huertecito para ver cómo iban sus zanahorias Y al cabo de unas semanas Hojas de zanahorias ¡No, no! ¡Mis zanahorias! ¡Fuera, fuera! Caillou se preguntaba si sus zanahorias saldrían algún día Estaban tardando mucho Pero al cabo de unas semanas Buenos días Caillou Acabo de ir a nuestro huertecito ¿Y sabes qué? Creo que ya se pueden coger tus zanahorias ¿De verdad? ¡Mis zanahorias! ¡Quiero verlas! ¡Ja, ja, ja! Ya voy, ya voy ¡Oh! ¿Otra vez hojas? No hay zanahorias Solo son hojas ¡Oh! No estés tan seguro Anda, coge algunas hojas y estíralas ¡Vamos, pruébalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una zanahoria! ¡Que aproveche, hijito! Planteé estas zanahorias yo solito Es fantástico Muchas felicidades, Caillou Y mira, Rosy Parece que le gustan mucho tus zanahorias Aunque a Caillou no le gustaban mucho las verduras Pensó que sus zanahorias estaban riquísimas ¿Dónde os escondéis? ¡Es la hora del cuento! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estáis aquí? Veamos qué ha hecho hoy nuestro amiguito Caillou Esta historia se llama Caillou busca a Gilbert ¿Listo, Gilbert? ¡Ayúdame, Gilbert! ¡Ayúdame, Gilbert! ¡Bien, Gilbert! ¡Ayúdame, Gilbert! ¡Me persigue el dinosaurio! A Caillou le encantaba jugar a cazar dinosaurios A Caillou le encantaba jugar a cazar dinosaurios Todavía era más divertido cuando Gilbert jugaba con él ¡Wiii! ¡Caillou! ¡Hora de merendar! Gilbert, tú quédate aquí ¡Hola, Caillou! ¿Qué has estado haciendo? Estaba jugando con Gilbert y, ¿sabes? Lo salvé del dinosaurio malo ¡Ah, sí! Tienes que ser muy valiente para ir a cazar dinosaurios ¡Vamos, Gilbert! ¡A jugar! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¿Dónde estás? Caillou estaba molesto Le había dicho a Gilbert que no se moviera de ahí Pero Gilbert no le había escuchado Papá, Gilbert se ha ido No me ha esperado Lo siento, no está aquí Y tampoco está en el salón ¿Dónde se habrá metido? Necesito a Gilbert para jugar ¡Gilbert! ¡Ven aquí ahora mismo! Gilbert, eres un gato muy malo Caillou empezaba a estar muy furioso con Gilbert ¿Dónde podía haberse escondido? Oh, ¿qué ocurre, Caillou? No puedo encontrar a Gilbert Tenía que esperarme en el salón Pero no está Estará durmiendo en alguna de las habitaciones Vamos a ver Seremos detectives ¿Detectives? Si somos detectives, deberíamos buscar pistas ¿Y qué son pistas? Una pista puede ser cualquier cosa Que nos ayude a encontrar a Gilbert Así que abre bien los ojos ¿Esto es una pista, mamá? Caillou encontró el cordón del dinosaurio Con el que había estado jugando con Gilbert Eso quería decir que Gilbert estaba cerca Es una buena pista, hijo ¡Gilbert! Gilbert no está aquí, mamá Creo que hay una habitación en la que no hemos mirado ¡Mi habitación! ¡Gilbert, sal! ¿Gilbert? ¡Mira, mamá, el dinosaurio! ¡Otra pista! Caramba, eres un buen detective ¡Lo he encontrado! Es la hora del cuento, niños Me pregunto si podría sentarme en medio de mis dos nietecitos Para que podáis ver bien el libro ¿De qué va el cuento, abuela? Es una nueva aventura del pequeño Caillou Se llama Caillou va a trabajar Caillou estaba muy emocionado ¿Se iba a trabajar con su mamá? Lo primero que tenemos que hacer es cruzar la puerta giratoria Voy a hacerlo, mírame Está bien, adelante Pero no olvides salir por el otro lado ¡Mamá! ¡Oh, tesoro! Sigue empujando, Caillou Quiero volver a hacerlo Caillou no había visto nunca un lugar como ese Se oían muchos ruidos extraños Y había mucha gente que no había visto antes Caillou Tú debes de ser Caillou Encantada de conocerte Bienvenido a la oficina ¿Ha venido a trabajar? ¡Guau! Este es tu despacho durante todo el día ¿Qué te gustaría hacer, hijo? ¡Quiero trabajar! Caillou creía que trabajar era escribir en un papel ¡Puedo trabajar con esto! ¡He terminado! ¡Mira, mamá! Muy bien, Caillou Espera un momento Mira, mamá Esta eres tú Este es papá Esta es Rosy Y este soy yo ¡Cógelo! Es para ti Es muy bonito, Caillou Gracias Has hecho un magnífico trabajo ¿Podemos jugar ahora? Ahora mismo no puedo, Caillou Tengo que terminar un trabajo Oye, ¿por qué no haces otro dibujo? ¡Hola, osito! Mi mamá está tardando muchísimo Caillou Todavía no he terminado con mi trabajo Pero tengo una sorpresa para ti ¿Diga? ¡Papá, soy yo, Caillou! Estoy con mamá Estoy trabajando El osito está conmigo Te quiero, papá Adiós ¿Quieres que almorcemos? Caillou y su mamá sacaron el almuerzo Y junto al osito Improvisaron un picnic ¿Por qué no colgamos tu dibujo en el tablero? Así lo podrá ver todo el mundo ¡Sí! ¡Quiero colgarlo yo! ¡Oh, qué bonito! ¡Hola! ¡Papá! Toma esto Nos veremos en casa Esta es la oficina donde trabaja mamá Muy bien Caillou estaba muy orgulloso de enseñarle a su papá Todo lo que sabía de la oficina Espera, quiero enseñarte algo La puerta pesaba demasiado Así que el papá de Caillou decidió ayudarle Tienes que tener mucha fuerza para empujar esas puertas Lo sé Caillou le contó a su papá Todo lo que había hecho en el trabajo Pobre Caillou Esta vez se ha metido en un buen lío Miradle ¿Qué es lo que le habrá ocurrido? Vamos a averiguarlo El cuento de hoy se llama Caillou y la muñeca Todo empezó cuando la mamá de Caillou se estaba maquillando y arreglando para salir A Caillou le gustaban los diferentes colores del maquillaje Parecía una caja de pinturas ¿Qué estás haciendo, mamá? Maquillándome ¿Por qué? Para parecer más guapa Caillou pensó que su mamá estaba muy guapa No juegues con eso, por favor Julie estará aquí enseguida, Caillou ¿Por qué no bajas a esperarla? Adiós, mamá Termina de comer ¿Por qué no vas a jugar tú solo un ratito mientras acuesto a Rosie? Está bien Adiós ¿Quieres que te cuente un cuento? El maquillaje de su mamá le dio a Caillou una idea para hacer un juego Caillou, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Caillou había estropeado la muñeca de Rosie y temía que Julie se pusiera furiosa con él Ah, estás aquí Caillou, ¿qué has estado haciendo? Julie, Julie Oh, vaya, Rosie se ha despertado Oye, Caillou, ¿has visto la muñeca de Rosie? No ¿Estás seguro? Dice que la ha dejado en el lavabo Un momento, ¿qué es eso? Levántate un momento, Caillou Oh, Caillou ¿Qué le ha pasado a la muñeca? Estás furiosa conmigo y mamá también se pondrá furiosa conmigo Oh, cariño Algo me dice que has tenido una tarde muy ocupada ¡Mami! A ver si podemos arreglarlo, ¿vale? Caillou le contó cómo había estropeado la muñeca y lo asustado que estaba De pensar lo furiosos que se pondrían con él Quería que la muñeca fuera tan guapa como tú, mamá Pero todo salió mal Bueno, Rosie todavía piensa que su muñeca es muy guapa Lo siento, mamá Lo sé, tesoro Debéis estar cansados después de ese gran partido Sentaros a mi lado Os contaré un cuento Oh, mirad esto Caillou está jugando a fútbol El cuento de hoy se llama Caillou chuta la pelota Caillou estaba muy contento Porque su amigo André iría a jugar a fútbol con él Caillou, ¿qué es ese ruido? ¿Qué estás haciendo? Caillou, ¿qué estás haciendo? Nada ¿Nada? ¡André va a venir! Lo sé Vamos a jugar a fútbol André es el mejor jugador de fútbol del mundo Lo sé, cielito Pero ya sabes que no debes jugar a fútbol dentro de casa No, mamá Caillou decidió practicar antes de que André llegara Caillou, mira quién está aquí ¡Hola, André! ¡Vamos, Caillou! ¡Eso es muy divertido, André! ¡Vaya, aquí, pasa ahora! ¡Vamos, ahora me toca a mí! ¡Guau! ¡Caramba, muchacho! ¡Eres muy buen jugador! ¡Me toca! Caillou quería ser tan buen jugador de fútbol como André No me gusta este juego ¿Te acuerdas cuando aprendiste a patinar? Sí Bueno, tuviste que practicar mucho hasta que aprendiste, ¿lo recuerdas? Toma, inténtalo de nuevo Caillou se sentía mal Quería enseñarle a André lo bueno que era jugando a fútbol Pero no podía Chutar la pelota ¡No quiero jugar más! Vamos, Caillou, puedes hacerlo ¡No puedo, es demasiado difícil! Solo una vez más Caillou Caillou aceptó intentarlo una vez más Caillou, vamos, puedes hacerlo De acuerdo ¡Rosy! Nosotras también queremos jugar ¡Gol! ¡Sí! Estupendo Así se hace, Caillou ¡Bien! Después de chutar la pelota Caillou se sintió un auténtico jugador de fútbol ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.